Música la gente que se va a pedir al que se vende, la gente que se vende a la gente que está dentro de la gente, tienen que tener una cosa a menos de los fundadores, a menos que se le explique, que se han hecho un proceso de vida, y ser un proceso de vida que se le ha hecho en esta ciudad, en esta ciudad de la ciudad de la ciudad de la ciudad de la ciudad, viven en un hombre que está bien y están pendiendo. Pero no hay que hacer caso de ser la banquilla, el Chisíño y el Chisíño, el Chisíño, si no somos pero cantaron todo así, te quedaba tan bien. Y esta con la gente que se levantara en el balón severo. Pero no a nadie que se me hagá nada, si seras son las siete bandas, No, 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 no. Una vez que yo me he preparado mi panela de lis, riquísimo, muy bien decorado con esta terminación aquí de remerito, una obra de arte, estoy deleitada ante esto que tengo ante mis ojos. Hola, Julián Solari, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Buenas noches, bienvenidos. Bueno, muchas gracias, la verdad que es un placer que me reciba en esta manera con este plato tan extravagante que he preparado para acompañar este cocktail. Bueno, es una sugerencia de Ema que hacemos a la barra también y como para mostrarles como hoy por hoy en Santa Fe es como una bebé tener un poco este pulpo español que está llegando al interior. Antes era como más difícil de conseguir y bueno, vamos a hacer como la muestra de emplatado acá en la barra que hacemos en la cocina, pero para que ustedes lo vean un poquito. Qué gran placer para cualquier televidente que está al otro lado de la pantalla poder venir una noche de esta zarracota, tenerse un cocktail con la variedad de tragos que ustedes vieron impresionante, muchísima cantidad de productos de distintos sabores, texturas y por supuesto con una cocina de primer nivel del mundo. Y estamos intentando hacer eso, modestia aparte, es un gran plato por la calidad del producto en sí, si querés lo voy a ir tratando y te voy diciendo más o menos que lleva. Sí, por favor, porque yo quiero saber lo que voy a comer, te va a costar un formato. Bueno, esto es una lioli, es una lactonesa de ajo, de ajo asado, es para que sea más suave y la ponemos como fondo del plato. Le damos una vueltita. Y voy a empezar a tomar mi tradito de pomelo feliz. Estos son papas con fitas, papas con fitas. Invitando un poco o interpretando un poco lo que sería el pulpo a la gallega, ¿no? Nada más que este es un plato un poco más suave. Bueno, vamos a poner nuestro tentáculo, sale así, entero. Súper estética la tuya. Sí, es la idea que tenemos un poco acá en racó. Le vamos a agregar un poco de polvo de jamón crudo. Esto es un polvo de secado de jamón crudo, ¿no? También es un producto español. Por eso no sabía que existía. Le vamos a poner un poquito de polvo de aceitunas negras, ¿sí? Que también están deshidratadas como para que tenga también otro toque de lo que iría bien, muy bien con el pulpo. Y lo vamos a terminar con unas cebollitas coloradas. Un poquito de eneldo. Vamos a ponerle un golpe fresco. Y esto es eneldo. Ah, pensé que era hinojo. ¿Sí? Es parece. Mirá, justamente acá tenemos, usamos también los pelos de hinojo como para terminar los emplatados. Esto se termina con un poquito de aceite de oliva, siempre. Un poco de aceite de oliva, ¿sí? Y unas chips de lima, que es más que nada como terminación del plato, pero que se puede comer tranquilamente. La idea es que todo lo que está en el plato se pueda comer. Espectacular. Muy lindo. Una variedad de texturas, colores y ni hablar de los aromas. Lamentablemente las cámaras no tienen para percibir los aromas que deprimen estos platos. Impresionante. Julián Solari, muchísimas gracias por recibirnos, Enrico. Bueno, ahora de un momento a otro vamos a hacer otros tragos y vamos a hacer otros emplatados para un placer para mí. Por supuesto. Y para todos los que están del otro lado, ya saben que aquí Enrico Sango y Berrego es la mejor esquina, la mejor opción y sobre todo la mejor calidad de atención. Enrico Sango y Berrego es la mejor calidad de la mejor calidad de la mejor calidad de la mejor calidad de la mejor calidad. Enrico Sango y Berrego es la mejor calidad de la mejor calidad. a mi profesor y suencia gran multifonciación a algunos guanazos y, unos guanazos de belleza los Saragües, otros soy pendedor de la persona La ninguna es una actitud sobre cadaację. La primera es una actitud muy bien, con el hecho de que nadie seienza a la respuesta a los que hay muchos años en la fecha. La segunda, la propia cuarta, Roca y la otra. La segunda, la segunda, la primera, la primera, la primera, la segunda, la primera, la segunda, la segunda, la segunda, la segunda. Pero la segunda, no tenía la misma, la primera, la primera, la primera. Así, jodí, la idea es que no hay otra cosa, pero no hay que ganar eso, que no hay que ganar, pero también hay que ganar un partido, la verdad es que a suerte ha sido la espalda. Y bueno, ese es muy claro que algún tipo de trabajo no es tan sólo, lo queheticará, y se denombranğlant con el pez en la biblia me agrega una visita aquí la visita aquí por qué la visita y me dieron rostrera se les dañan se le repete a con la persona a las rostreras y las visitas en la biblia y le pierna solo a reservar la persona se que se mantan a la base en el pez pero no se va a la base Gracias.